Antón ti uriuriru, antón ti uriurá, antón ti uriurí, antón ti uriurá, Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el ruido te arrullará Jesús, al pesebre vamos a adorar Jesús, al pesebre vamos a adorar Duérmete, niño chiquito, que tu madre me dará Cierra pronto tus ojitos, que el ruido te arrullará Jesús, al pesebre vamos a adorar Jesús, al pesebre vamos a adorar